Amigos de Crónica, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Bueno, pues la medalla de bronce de México finalmente se hace oficial luego de que perdiera Misael Rodríguez en su combate semifinal el día de hoy en la división de los 75 kilogramos, donde ha hecho un extraordinario papel, un gran trabajo y donde lamentablemente pierde frente al subcampeón del mundo que enfrentará ahora, por cierto, al cubano, que es el campeón mundial en la final, en una repetición de lo que pasó en Doja el año pasado. Pero hablando particularmente de Misael Rodríguez, creo que este muchacho va a dar pues muchas satisfacciones antes de convertirse en profesional, que lo tiene planeado. Otro chihuahuense, como Cristian Bejarano, lo hizo en Sidney en el año 2000, es el que viene a darnos una nueva medalla en los Juegos Olímpicos en el boxeo. Este deporte sigue siendo, como lo fue todo el siglo pasado, la disciplina más exitosa en cuanto a la obtención de resultados en Juegos Olímpicos se refiere. Son ahora 13 medallas olímpicas las que tiene México en esta disciplina y creo que Misael Rodríguez, quien cumplió la palabra que incluso pudimos escuchar y ver aquí en Crónica y en Crónica TV, de que él esperaba ser el hombre que terminara con la sequía de medallas para México en el boxeo. Bueno, cabalmente, el de Hidalgo del Parral, Chihuahua, ha cumplido y ha cerrado un ciclo que se había abierto justamente cuando otro chihuahuense, de Chihuahua a Chihuahua, en este caso Cristian Bejarano, había ganado la medalla de bronce también allá en los Juegos Olímpicos de Sidney. Así que México está oficialmente en el medallero y es a través del boxeo una vez más. Misael Rodríguez ya es oficial su bronce. Soy Edgar Valero, amigos de Crónica, y les envío un cordial saludo. Misael Rodríguez.